Antes de iniciar el episodio, quiero hablarles sobre la fantástica solución de prevención de fraude que hace posible este podcast, Sore Fugo. Se trata de una solución única en prevención de fraude, cuyo enfoque consiste en separar el proceso de aceptación de pagos de su verificación. Esto se logra mediando un monitoreo continuo y detallado de las transacciones, realizado después de completar el pago. Este sistema, basado en inteligencia artificial, es capaz de identificar y abordar diferentes tipos de fraude en todas las fases del ciclo de vida de una transacción. Este enfoque integral permite a los comerciantes y proveedores de servicios de pago cooperar con mayor confianza, aceptando transacciones que anteriormente podrían haber sido rechazadas por temor al fraude o por falta de un entendimiento real de riesgo de una transacción. Si esto te parece interesante, escríbeme a ronny.fugo-it.com para coordinar una llamada. Ahora sí, continuemos con el episodio. Muy bien, hoy estamos grabando un nuevo episodio, el episodio número 15 y esta vez con Marwan Rozier, experto en tecnología, experto en vintage y CEO y fundador de Girasol Payments, una compañía basada en Curaçao. Pero quiero que él les cuente más acerca de la compañía, pero principalmente quién es, cómo llegó a fundar esta empresa. Sí, gracias, Ronnie. Gracias por la oportunidad aquí en tu podcast. Agradezco mucho. Y ya como dijiste, yo soy de Curaçao, una isla pequeña en el Caribe. Estudié en Estados Unidos y de regreso del final de mi estudio sabía que quería entrar al tema de fintech. Bueno, como tú sabes, fintech viene de un tema bancario, digamos el tema departamento de pagos que se puso enfocado en tecnología. De ahí empezó fintech, básicamente, que para mí es uno de los ecosistemas más importantes en el tema de bancos o ecosistema de financial institution, porque ya todo el mundo tiene que pagar y hacer pagos. Pues es un tema muy, muy importante. Girasol empezó en Curaçao para facilitar y para atrecer innovación en el tema de pagos, porque los bancos eran muy confortables con todo, que ya estaba trabajando y quizás todavía trabaja. Pero como tú sabes, la innovación es muy importante, especialmente en los temas de pagos, fraudos y lo demás. Pues de ahí yo empecé Girasol. Empecé muy, muy local, muy, muy, muy chico en el tema, en la isla, en la región caribense. Y luego, desde hace dos años, ya nosotros estamos enfocados en el procesamiento de pagos internacional y local también, de Mastercard, Visa, American Express y account account payments. Y pues ya no es una compañía local de Girasol, ya es más regional en el Caribe y también unos en Latinoamérica. Y nuestra visión es ser un enabler de pagos para facilitar a todo nuestro cliente, que pueden ser bancos, que pueden ser cooperativos o un fintech, para entrar en el mundo de pagos, de cart payments. Sí, sí, sí. Con el tema de licencia, Ben Sponsoring, como lo llaman, o procesamiento, Processing as a Service, o también productos de valor agregado, tipo un Digital Card, un Virtual Card o un Datafone o un POS. Pues nosotros lo tenemos todo completo para facilitar a nuestro cliente con todas las tecnologías y servicios, de modo que ellos pueden dar un servicio a los sus clientes en el mundo de pago. Bien, entrando ya al tema de prevención de fraude, me gustaría entender qué tanta importancia, dónde está la prioridad de la parte de prevención de fraude dentro de tu estrategia empresarial. Bueno, te lo juro, es uno de los temas más importantes. Lo que es el segundo más importante, lo más importante es el tema de sales o entrada para ir y ganar clientes nuevos y generar más entradas. Obviamente ese es un objetivo muy importante, pero de ahí, segundo, es tema de seguridad. Que bajo de seguridad hay fraude. Lo voy a poner así. Porque seguridad para nosotros es mantener lo que tenemos operando y fraude es proteger a nuestros clientes, que por la mayoría son empresas, pero nosotros vemos un step más después, que es el cardholder. Nosotros somos como el procesador, es muy importante pensar para el cardholder. Fraude, lo mismo que seguridad, nunca sabe cuándo va a pasar, cuando hay algún ataque, cuando hay algo. Nadie sabe cuándo es, cómo se viene, de qué forma se viene, de qué color se viene. Pues es un tema que todo el mundo constantemente, todos los días, tiene que ser atento y preparado para cualquier ataque, cualquier cosa que pueda pasar en ese mundo. Y nosotros estamos de altura que los fraudsters están constantemente innovando. Como nosotros estamos innovando en tecnología, esto también es innovando en cómo vamos a lograr sus metas de fraude. Pues es un tema muy importante que para mí cambia por día, por semana, por mes, por sesión, por todas las variables que hay, que hay que tener un departamento enfocado en eso y puramente eso, que está siendo una combinación de monitor, monitoring, una combinación de monitorear historiales, bueno, qué pasó ayer y qué pasó un mes pasado. Y también preparando o anticipando qué puede pasar a través de lo que ellos están viendo con los datos que ya tienen. Siguiendo un poco la línea de lo que venimos hablando, es cómo Girasol Payments, básicamente, personaliza la estrategia de prevención de fraude dependiendo el apetito de riesgo de cada uno de los clientes. Bueno, para nosotros, fraude es un tema de riesgo. Eso es así que nosotros categorizamos. Porque cada cliente, como nosotros somos en B2B, yo te voy a explicar un poquito, somos en un B2B environment, nosotros tenemos que ser ágil para adaptar a nuestro cliente. Si yo te digo, yo voy a poner la aplicación más estricto, más protegida de nuestra tarjeta, te lo juro, esa tarjeta no va a pasar por un montón de merchants porque ya es tan estricto que toca un montón de límite que dice no, decline, no le pasa. Pero si tú quieres una tarjeta que pasa por todo el lado, obviamente, al revés, es muy frágil porque es muy abierto a los fraudsters. Pues conseguir el medium, conseguir el risk appetite, el apetito de riesgo de cada cliente es muy importante para entender qué es el producto que el cliente quiere en el mercado. El cliente quiere un producto que, por ejemplo, no mis usuarios solo lo van a usar regional en mi ciudad. De verdad, por 10% de ellos van a utilizar e-commerce, que puede comprar algo por internet. Pero de verdad no va a pasar más que el 10 o el 15%. Eso es muy raro porque no es normal para nosotros. Y ya, bueno, ya nosotros sabemos que ese cliente va a pasar regional. Ese cliente puede viajar, pero cuando viaja es una vez, dos veces al año. Y cuando viaja va con sus tarjetas, va a utilizar tarjetas, pues siempre la tarjeta está en su mano. Y ese mismo cliente, por lo menos, utiliza el tarjeta 10%, 15% en e-commerce. Bueno, ya tenemos un profil de ese cliente, ese cardholder, que nosotros podemos inyectar en el sistema, que el sistema sabe cómo, para tener la expectativa del uso del cliente, su tarjeta. Por el otro lado, digamos que tenemos un cliente que dice, no, yo quiero mi Mastercard Black para ser muy abierto, porque yo estoy constantemente viajando. Yo utilizo una tarjeta en un montón de región. Además, esta tarjeta es mi único tarjeta en dólar, pues cuando tengo que comprar algo en dólar, solo uso tarjeta. Ya nosotros sabemos que ese usuario tiene un riesgo más alto, pero conscientemente el usuario también está utilizando la tarjeta con otros métricos, con otros behaviors. Pues de ahí, eso es para mí nosotros la primera etapa de identificar un profil de un cliente que permite a nosotros programar el sistema para atender o manejar la expectativa del uso de la tarjeta mejor. Entiendo. ¿Y podrías mencionar algún ejemplo o región donde el apetito de riesgo tiende a ser, digamos, mucho menor? De verdad, nosotros no categorizamos por región. Sí, un poquito sí, pero de verdad no, porque es más por empezar dónde es la base del usuario. Si el usuario es domicilio en, digamos, Colombia, ok, es domicilio en Colombia, nosotros vemos los matrix de cómo un otro colombiano utiliza una tarjeta y de ahí seguimos construyendo el riesgo capital. No vamos a decir, oh, porque ese usuario es de Estados Unidos, el riesgo es súper bajo. No, te lo juro, los fraudsters o alguien que quiera hacer algo, no importa la región. Una vez que consigue la tarjeta, ellos van a intentar pasar, especialmente en el tema de tarjeta, en nuestra industria. Es un tema más de identificar el origen de tarjeta y de ahí puedes seguir como generar más leads o más criteria, mejor dicho, que para monetizar o para tener un bien framework, construir un bien framework en que la tarjeta puede ir a utilizar. Y otra vez, hay un montón de tecnologías que podemos como pegar al lado de todo eso, porque esto es lo que te hablé, es el etapa número uno. De verdad, el riesgo del profil es etapa número uno, pero de ahí podemos decir, ok, si yo utilizo mi tarjeta de Colombia en Colombia, el riesgo es abajo. Si yo utilizo mi tarjeta en Colombia por un dólar, bueno, estamos viendo. Pero yo estoy en Colombia y yo quiero utilizar mi tarjeta en Brasil por mil dólares online, bueno, de verdad, ahí sí, ¿sabes? Es un montón muy alto. El merchant, yo no tengo suficiente reconocimiento de quién es el merchant. Bueno, porfa, tiene que ir a un two-factor of dedication, tiene que llamar a tu banco para decirle que tú sí estás haciendo ese compra. Bueno, hay un montón de, hay 3DS, hay un montón de tecnologías que podemos implementar para facilitar ese transaction. Pero otra vez, todo se empieza en el riesgo, en el scoring de riesgo, para hacer si esa transacción es una transacción normal o no. Exacto. Bien, ¿cómo Girasol Payments integra, digamos, un equipo integra las soluciones de prevención de fraude desde el inicio del diseño del producto? El equipo de sales, obviamente, consigue al cliente, ese es uno. El segundo pase es el equipo, el técnico, el delivery team, que básicamente va y hace un assessment. Y el assessment es técnicamente una combinación de, bueno, tenemos que hacer unas integraciones con tu core, ese es el primer pase. El segundo pase es, ¿qué tarjeta quieres poner en el mercado? Y ahí empezamos el proceso de fraude, de risk appetite para los clientes. Yendo hacia más y hacia la parte de experiencia del usuario, algo muy importante en el tema de prevención de fraude. ¿Qué de mi importancia le dan tus clientes en el momento de evaluar, las soluciones que le puedes ofrecer a nivel de prevención de fraude hacia la parte de experiencia del cliente? Que no haya demasiada fricción, el tipo de, digamos, básicamente cómo están desarrolladas esas soluciones y cómo afectan la experiencia del usuario. Es un proceso que es marado al precio, unfortunately. Yo no sé cómo, te voy a explicar lo mejor posible. Sí, claro. Fraude es generalmente, como yo te acabo de explicar, un factor de scoring, de risk. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo que el cliente, bueno, el dueño, el emisor, quiere contar para sus clientes? Esa es etapa uno. Como te expliqué, etapa dos, vamos a venir, bueno, ¿qué tecnología podemos poner ahí para facilitar este fraude o reducir el score que implementamos por ese matrix de riesgo? Y ahí, de verdad, va a ser un tema de qué es el costo que el emisor quiere invertir en su tecnología para sus clientes. Y esto es un, ¿cómo se le dice? Un margin, un ratio que todas las emisoras tienen que internamente saber qué, cuánto dólar, cuánto, cuánto dólar yo puedo, quiero gastar por emisor, por tarjeta, por cardholder, para prevenir fraude y para dar la mejor experiencia, ¿ya? Vamos a decir, el mejor que yo he visto actualmente en el mercado es el, de verdad, para mí el 3DS slash tokenization en el car payment industry. Tokenization es muy, muy bueno porque tú nunca pasas tu número de tarjeta, ¿ya? En ningún momento estás dando el número de tarjeta, genial. Pero es muy caro implementarlo al lado del merchant, adquirente, ¿ya? Los grandes los tienes, ¿cómo se dice? Netflix, Amazon, todos los grandes lo tienes, pero no hay ningún, es muy caro para implementarlo en los pequeños. Pues quizás tu tarjeta es tokenizado, pero si el, el, donde tú tienes que pagar no lo soportan, no va. Pues llegamos entonces al 3DS. Por ese motivo, para bank, para emisores es muy caro porque ellos tienen que tener todo ahí en el, en el, en el tech stack, ¿ya? Tienes que tenerlo available en el tech stack, 3DS. 3DS puede ser muy, muy, muy fácil de cuando yo da el, con cuando, perdón. Cuando yo tengo la impresión que esta transacción no es 100% bueno, yo te puedo mandar un text, tú me puedes confirmar. Yo te puedo decirte que tú tienes que ingresar un código en el página web. Es una opción. O tú lo tienes implementado en tu mobile app que te dice, por favor, autoriza si estás haciendo esa transacción. Es el, es el último tecnología que estamos viendo actualmente por todos los lados. Pero todas esas tecnologías son muy costosos. Pues va a ya depender de el montante de inversión que la empresa, el emisor quiere hacer para sus clientes. Digamos, si es un emisor pequeño que tiene 5 mil, 10 mil clientes, ese producto va a ser muy caro porque para mantener el servicio de 3DS, para mantener todas las notificaciones que tiene que pasar para autorizar esa transacción es bastante cara. Pues otra vez, el, el, el contexto se va. Nosotros podemos dar todas las tecnologías, tokenización, 3DS, 3DS versión 2 actualmente, que es a través del app notification. Hay un montón, pero siempre yo lo comento al emisor. ¿Qué es tu, uno? ¿Qué es tu risk appetite? ¿Qué sabe cómo tu, cómo tu, 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 qué es el uso de tus tarjetas? Para conseguir tu risk appetite. Y segundo, bueno, a través de tu risk appetite, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en tecnologías para reducir ese riesgo? Así es el comercio normalmente. Ojalá que todo el mundo va lo más mejor, porque otra vez para nosotros fraude es un tema muy importante. Pero por tema de economía, por tema, por tema, por tema de, 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 de uso del programa, es muy difícil para, para, para contestar como directo la contesta que me, sí. Al final se reduce todo a, 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 a tema de, 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 de costos involucrados en, en, en implementar este tipo de tecnologías de, de, de prevención de fraude. Sí. Entendido. Muy bien. Eh, ¿hay algún desafío particular que has enfrentado a nivel de prevención de fraude en el mercado de la TAM? Sí, creo que, como nosotros acabo de comentar, el tema de los costos, ah, que, que pasas, ah, los, las tecnologías, ah, los, como te lo, los construes compañías gigantes, empresas que están en el tema de fraude es muy grande, que tienes años en ese tema, que tiene todos los servicios de tokenización, de encryption, de, 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 empresas grandes que están ahí ya, cuando estamos hablando de, 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 de nuestra región, Caribe, Latinoamérica, ah, ellos vienen con los precios que lo, lo brindan a bancos global, globales, en, en, en Europa o en Estados Unidos, que tienes millones de empresas, perdón, de usuarios, ah, es más fácil para ellos que tomar una decisión en, bueno, eso. Lo podemos, los podemos absorber porque tenemos un millón de usuarios, eso no va a costar nada porque lo dividimos por los un millón de usuarios, ah, en contrario, cuando tú tienes, entonces, una empresa más pequeña, un fintech pequeño que es así, que es un startup o tienen un corporativo que tiene 10 mil usuarios, va a ser muy caro para ellos conseguir el mejor solución de fraude, ah, porque los números no van a salir, van a pagar un montón para esa probabilidad que van a conseguir un ataque en fraude, pues, ah, que para mí no es correcto, porque todo el mundo debería tener la misma seguridad que mi tarjeta, mi banco, mis fondos son seguros, son protegidos, ah, y ahí para mí es uno de los desadventos, los desadventos más grande que hay, que los precios de fraude son muy altos en tema de adquirir tecnología. Y ahí también nosotros intentamos mucho como enabler de mejorar los precios porque nosotros tomamos la infraestructura de los clientes de las empresas y lo facilitamos a un mejor precio, pero otra vez no sale bueno. Si tienes una empresa pequeña, yo entiendo que es difícil hacerlo bien, tener un bien fraude. O vamos otra vez al inicio, vas a poner un producto en el mercado que tiene muy estrictos los risks en el sistema, que el tarjeta literal lo puede usar local, pero la primera vez que vas a usar internacional no pasa porque ya tiene que proteger el usuario porque los risk appetites estaban instruyendo para protegerlo de tal manera. Y eso afecta otra vez el uso, la experiencia del uso del cliente. Siempre ese balance es muy difícil para conseguir por todos esos motivos. ¿Has visto casos donde te esfuerzas en recomendar las mejores soluciones en prevención de fraude? El cliente no accede a eso, tal vez un poco relacionado a lo que mencionas acerca de los costos. Y después ves que tienen, digamos, consecuencias graves de su procesamiento de pago debido a fraude. Era en un proceso de infraestructura, que obviamente hay un... Poner una infraestructura de cualquier aplicación, straightforward, ¿sabes? Los servers y todo desconectado por internet y ya. Y hay una infraestructura que es más alineada con PCI DSS. Obviamente la infraestructura PCI DSS es tres veces más caro que una infraestructura normal, que es un server y todo desconectado en ese server. Y ya, yo lo recomendé que... Porque era un wallet, era un wallet que querían mi recomendación. Y yo lo recomendé que ponlo en la estructura tipo banco, como un bankrate infrastructure. Porque al final estás hablando de un wallet, estás hablando de monedas de retener fondos. Claro. Y a dicho hecho, lo salió mal. No le salió lo mejor, pero otra vez eso, en ese caso específico, nosotros solo podemos recomendar. No podemos. Por supuesto. No es nuestra tecnología, no es nuestra operación. Me entiendo. ¿Y tienes algún caso de estudio, algo que nos puedas contar, donde implementaste estrategias de prevención de fraude en los diferentes productos y has generado excelentes resultados y mucha satisfacción por parte del cliente? Sí, bueno, por la mayoría se están en el tema de tarjetas. Tarjetas, tenemos por ejemplo un neobanco en Colombia, se llama FENCI, que de verdad tienen dos años operacionando. Consiguieron un, ¿cómo le dicen? Un hype, un blowout de usuarios en noviembre, octubre, que crecieron de, creo, de 30 mil usuarios a 250 mil en dos meses. Y nosotros todos pensábamos que era un fraude, era un scam, algo fue mal. Pero al final, todos los que nosotros implementados se trabajó perfectamente, nada se salió mal. Ese era un use case muy impresionante para nosotros porque ese flujo de ingreso en un mes se puso rival como overnight y eso nunca yo no lo he visto. Y para mí era un prueba del sistema, el proceso o las proceduras que nosotros utilizamos para instalar un sistema está trabajando. Fantástico. Bueno, hemos llegado ya al final del episodio. La verdad que fue genial conversar contigo, conocer más acerca de Girasol Payments, aparte de lo que yo ya había investigado por mi parte. Y que cuentes un poco la audiencia de quién eras y cómo llegaste a formar esto. Y desde una perspectiva diferente a lo que usualmente conversamos, que es desde el área, digamos, de negocio, ¿no? La importancia que tiene el área de prevención de fraude en generar, digamos, nuevas oportunidades de negocio para empresas como la tuya. Así que, bueno, te agradezco mucho. No, gracias a ti y ojalá que tú y la gente que está escuchando eso comprenda. Yo sé que mi español no es lo mejor. Nosotros hablamos cuatro o cinco idiomas acá y español es uno. Pues me cuesta un poquito, pero ojalá que estuve muy clarito. Y en verdad, cualquier cosa que tienes, me avisas. Estamos aquí a su discusión. Muchas gracias. Y mucho éxito con tu podcast. Bien, me alegro que hayas llegado hasta el final del episodio. Si quieres enterarte de los próximos, síguenos en Spotify, en YouTube y en la página de LinkedIn de Fugu. Y así vas a ser el primero en escucharlos. Vas a recibir una notificación y vas a poder enterarte rápidamente de cada episodio nuevo.